Es fundamental para el sentido de la vida humana, la cultura del trabajo. Si no hay cultura de trabajo, es muy difícil plantar las bases sólidas de una familia, no te digo una sociedad. Insisto, a lo largo de mi camino y de mi andar he conocido a muchísima gente que hace cosas en la Argentina, pero esa fundación maravillosa del padre Opeca, que es argentino, le recuerdo a todo el mundo, un padre curazo, pero existe ya en la Argentina, hace ya algún tiempo, la fundación Acamazoa está trabajando en Lima, Gaby Guerrero obviamente es una pieza fundamental de ese equipo, me reencontré con Gaby justamente a través de Acamazoa, pero quería hablar con Gastón Vigo Gasparotti, que es el presidente de esa fundación, autor del libro Hablemos de Pobreza en Serio. Es increíble el título. El título es maravilloso. El título es maravilloso porque es tan simple y tan fácil. Hablemos de pobreza en serio. En serio, alguna vez, hablemos en serio. Claro, sentate ahí. Claro, es un libro imperdible. Y lo tenemos, lo tenemos a Gastón en línea. Querido, ¿cómo andás? Buen día, Gustavo, muchísimas gracias por tus palabras y un placer que encontraste. Bueno, a ver, es increíble, porque vuelvo al título de tu libro, ¿no? Hablemos en serio de la pobreza. ¿Alguna vez hablemos de verdad sobre lo que está pasando, no? Es que es así, porque lamentablemente se ha usado a los pobres, se los ha descartado, se los ha desilusionado, y los datos están a la vista. En 53 años, desde que se fue el padre Opeca a Madagascar, duplicamos la población, pero multiplicamos por 15 el número de pobres. Eso habla de un sistema que lamentablemente han repetido gobiernos tras gobiernos, sin importar el color político, en donde se cree que el que está en la pobreza es alguien al que simplemente le falta plata. Y eso no es así. La pobreza te lastima, es una cárcel que te mata en cámara lenta. Y como es un problema multicausal, hay que abordarlo integralmente, pero hay que respetar esa dignidad. No hay que dar una ayuda que daña. Hay que recuperar los valores que vos mencionás, la cultura del trabajo, la educación, el transpirar a la par, el entender que el ser humano que está de pie puede vivir libremente. Y eso se puede erradicar en Madagascar. Medio millón de personas hizo una ciudad sin que nadie les regalase nada. Y lo que nosotros tratamos de hacer de Lima, en estas primeras seis hectáreas en Zárate, es lo mismo hacer nuestras casas, nuestros jardines, nuestra sala de salud, nuestras escuelas, hasta incluso nuestros cementerios. Porque ya no hay tiempo para esperar. Ya no se puede esperar. Vos me dijiste algo cuando te conocí, entre tantas cosas que me dijiste que me llamaron la atención, pero me decías, yo no espero que la política me ayude. Yo lo que espero es que la política no me complique la vida en esta tarea. Es que es así, yo además al ser economista tengo una visión clara de que el Estado tiene demasiado gasto. Yo no quiero ser un gasto, no me interesa. Yo lo que sí pretendo es que pueda trabajar, de que pueda trabajar simplemente eso. No quiero un subsidio, no quiero un plan social, no quiero nada de eso. Lo que a mí me interesa es que si nosotros nos predisponemos a armar una comunidad, poder hacerlo. Si no estamos haciendo nada malo, estamos tratando de que la gente se eduque, que se forme, que consiga un trabajo, que viva como un ser humano. Como un ser humano. Es tan doloroso, y vos te ha pasado porque has recorrido siempre las villas miserias. Si uno ve casas de la edad de piedra, hasta el día de hoy, ¿cómo podemos seguir discutiendo las cloacas, el agua potable, el que una persona termine la secundaria? Eso ya no es materia de discusión. Lo que pasa es que hay que estar dispuesto a trabajar con ellos, a la par. Que es distinto que decirle, bueno, hagan esto. Recién decíamos, impedir mínimamente del Estado que entre el narco, que le rompa el cerebro a los pibes, y que mire de afuera como si fuera una problemática que no pueden abordar, cuando sí se puede abordar. Claramente. Sí, exactamente, o como puede ser la problemática de una mujer violada, abusada, golpeada, y que no tenga que pasar por interminables trámites para que pueda salir de ese lugar donde sobrevive. Porque es cierto, bienvenido sea una perimetral, un botón de pánico, que ayuda a esa mujer. Pero lamentablemente atraviesan la pared del rancho, que es una sábana. Necesitamos que la justicia actúe rápidamente, que las leyes que plantean los legisladores tengan consonancia con la realidad. Que el niño no se convierta en un soldado, como usted marca, de la droga, que la escuela esté siempre abierta. El pobre no puede estar ni un día sin estudiar. El pobre y cualquier persona. Pero hay que tomarlo como un hijo, como un hermano, no como alguien descartable. Acá, dejo que charles con Raúl Vázquez, al que no conoces, pero sí te quiere conocer, y a Gaby Guerrero, que creo que sí la conoces. Sí, la conozco muchísimo, muchísimo, y siempre muy agradecido a su enorme trabajo con los niños, que se ve el cambio que ha generado en ellos, y también da esperanza de que será la segunda generación de Acamazoa que marcará otro camino y que habrá nacido o habrá vivido en otra línea de partida. Gastón, ¿cómo te va? Un placer enorme saludarte. Raúl Vázquez es mi nombre. ¿Qué tal, Raúl? Un placer. Muy bien, vos sabés que yo conocí tangencialmente Acamazoa, porque mi hija fue con la parroquia San Nicolás de Bari a dar una mano ahí, y yo fui a llevarla con el auto, y la verdad que en un momento dije, bueno, dame una pala que me ponga un ratito ahí, porque me parecía extraordinario, y te vi de lejos, y te vi laburando, te vi transpirado, te vi con los pies en la tierra. Digo, ¿cómo hay que hacer para votarte? No, no, yo no sirvo para la política, yo elegí el mundo humanitario porque también la ayuda es tan lenta y los sufrimientos son tan grandes, que acá hay que accionar, hay que trabajar rápidamente. Quizás seamos un ejemplo, que ojalá impida a otros, que también muestre esto de que la pobreza puede ser erradicada. O sea, cuando uno analiza el mundo, uno se da cuenta que de una problemática que afectaba al 95% de la población mundial en 1800, hoy afecta al 10%. Es un número grande, pero eso habla de que naciones, millones de personas salieron, emergieron. Entonces, nosotros queremos ser un ejemplo, un ejemplo contundente, de cómo si se trabaja en serio, la gente sale. Exacto, es un ejemplo que debería cundir mucho más. La pregunta ahora va en serio, más allá de que me gustaría votarte. La pregunta va en serio. Yo digo, ¿cómo haces? A mí me sorprende, porque uno acá sentado delante del micrófono a veces está pesadumbrado, y yo te vi laburar y conozco, insisto, tangencialmente lo que haces y se admire y me imagino contra los monstruos enormes que estarás luchando. La pregunta es, ¿cómo haces vos y tu gente para no dejarse vencer por el desgano? Es una lucha contra relojas, tiempo y contra tiempo. A ver, particularmente a mí, me ayuda siempre el ejemplo que yo vi en África. Porque Pedro es un hombre colosal, con una voluntad y una determinación a toda prueba, pero también cuando uno conoce ese ejemplo, de dónde arrancaron, lo que tuvieron que atravesar, lo que hoy enfrentan, dice, yo no tengo derecho a darte por vencido. Porque la realidad es distinta, o sea, en África y el Madagascar no ves una persona de más de 53 años porque esa es la expectativa de vida. La mortalidad infantil son 600 por mil, el 70% es desnutrido crónico. Entonces uno dice, eso me inspira y me compromete. Después el conocer a la familia, para mí no es ayudar a los pobres, es ayudar a Milagros Otilo. Es ayudar a Rosana Suárez, es ayudar a Alejandra Masha, es ayudar a Suana Saladino. Yo tengo nombre y apellido y tengo que ayudarlo porque son mis amigos y mis hermanos. Y la tercera cuestión es Dios a mí. Yo soy un hombre de fe y cuando uno se queda sin respuestas humanas, Dios te ayuda. La providencia es el camino. Con todo eso trato de seguir. Hay momentos de desánimo, pero uno al otro día se levanta con una fuerza que no domina. ¿Cuántas casas entregó Acamasu a Argentina ya? Nosotros estamos con dos entregadas, seis en construcción y estas dos que vamos a terminar en abril. Lo que pasa es que en el mientras tanto, Gustavo, fuimos tratando de armar el jardín. Claro, sí, exacto. Las huertas. La educación inicial de tres a siete años, incluso a veces más. Fuimos armando las huertas hidropónicas, la cabaña, los espacios para enseñar oficios. La sala de primeros auxilios. La sala de primeros auxilios. La vivienda es clave porque soluciona un montón de problemáticas. Pero recuerden que las viviendas las hacen ellos. Sí, sí, sí. Entonces tienen que aprender a usar una caladora, una circular, una voladora. A ver, y viviendas de absoluta calidad, ¿no? Porque, digo, no entregás. Más que dignas. Más que dignas. Claro, no la vivienda de los planes Fonavi, que a los dos días se cayó y se rompió todo. Estas son casas maravillosas. Sí, sí, son dignas. Son hechas con estructuras de steel framing. Son hechas con, emplacando, pensada en 76 metros cuadrados con tres dormitorios para los niños, para las niñas, para la pareja en el caso que la hubiera. Pensando ante baños, baños con todos los servicios. Biodegestores, termotanques solares. Porque lo que no es digno, no es humano. Claro. No se puede hacer algo que no sea digno. Si un ser humano va a vivir ahí. Gastón, buen día. Te extraño. Gracias, Gabriela. Yo también. Nos veremos el sábado. El sábado seguro. El sábado estoy ahí. Pero me encanta lo que dijo Raúl recién de cómo a veces uno tiene la fuerza para ir todos los días. Y hay algo que no se sabe de Gastón, que es el entorno personal. Gastón tiene una familia maravillosa. ¿Tenés ganas de contarnos de la bella libertad y de la bella Flor? Con esos nombres. Sin duda. Bueno, con esos nombres ya promete, ¿no? Libertad y Flor. Flor es una persona con una audacia y una paciencia sobrenatural. Porque no es fácil, porque la realidad es compleja. Y yo tengo una vida bastante desordenada. Me voy temprano y no sé a qué hora llego. Pero ella ha tenido la virtud de acompañar y ser parte fundamental también de todo esto. Y libertad nos vino a cambiar la vida. Y también esa palabra nos recuerda. Que queremos que ella siempre sepa, como la deseamos, que sea libre, autónoma, independiente, educada, buenas personas, que no se olvide del prójimo. Pero también es una palabra que simboliza lo que buscamos de la familia a la que ayudamos. Si nadie quiere que dependan de Acamazoa ni del Estado, que dependan de ellos mismos. Damos herramientas, aprendemos juntos. Y sí, tanto libertad como Flor, todo mi agradecimiento. Nada de lo que hago podría haber sido hecho sin ellos. Gastoncito, hay mucha gente que nos está escuchando. Quizás alguno pueda aportar algo de dinero. Quizás otro podrá aportar, no sé, algún material. Y quizás alguien pueda aportar tiempo, que es tremendamente valioso y seguramente necesario. Pero ¿cómo se acercan a Acamazoa? Bueno, pueden entrar a www.camazoaargentina.org, a nuestras redes sociales. Ahí tienen las formas de ayudar. Las donaciones, tanto de tiempo como las donaciones monetarias, sean constante o por única vez, ayudan porque te dan un horizonte. A veces lo que nosotros gastamos en una porción de pizza, si son miles de personas que aportan eso, te ayuda, porque acá estamos hablando de muchos metros cuadrados de construcción y vivimos en la Argentina y todo aumenta. Todo aumenta. Hoy hablábamos, Gastón, de cosas fundamentales. Recién hablábamos con los panaderos. El kilo de pan, 300 pesos. Ya a partir de ahí, imaginate todo el resto. Construir una casa. La bolsa de cemento, casi 900 pesos. Entonces es fundamental que ustedes nos puedan ayudar, que los que nos escuchen sepan que esto es tangible. Vengan, conózcanlo, súmense, inténgrense. Existe. Y después lo otro, que las familias se están matando por salir adelante. Hay que estar parados. Yo siempre me emociono porque hay que estar, hay que tener esa vida. Puedo decir algo. Y levantarse. Puedo decir algo porque sé que en este momento está llorando, Gastón. Sí, sí, claro. Porque Gastón no es alguien de una fundación que llama por teléfono y está en un escritorio. Gastón es el que está cuando están enfermos, cuando están golpeados, cuando se caen, cuando un marido pega, viola y golpea, está Gastón. Cuando un chiquito se enferma, está Gastón. Cuando hay que ir a la justicia, está Gastón. Entonces Gastón vive la pobreza. Eso es lo que a mí me gustó de Acamasó, Argentina, después de conocer muchas fundaciones. Vos con Gastón vivís la pobreza. Y te voy a decir algo. Te vas con Gastón a las 7 de la mañana. Nunca sabés a qué hora volvés. Muchas gracias. ¿Sabés qué? Me interesa un poco. Hablaba recién, Gaby, de estar ahí en la pobreza, vivir, sentirla y hasta padecerla. ¿Cuál es el principal flagelo contra el que luchás? Me imagino que son varios. Me imagino que está el hombre que golpea el alcohol, la droga. Pero digo, ¿qué es el principal dolor que ves y que creo que se debería atacar en principio? A través del asistencialismo le han puesto una morfina que les roba la dignidad. Entonces lo más difícil es despertar el coraje permanentemente para que valoren que la educación del niño es necesaria, la educación de ellos es necesaria, el que pueden hacer sus casas. Generalmente en la pobreza hay una tristeza que linda con la depresión. Se manejan 180 palabras de los 15.000 vocablos que manejamos todos, de los 85.000 que tiene la Real Academia. Entonces uno trata de despertarles el coraje, decir, por supuesto que esto se puede hacer. Va a llevar tiempo, porque las ayudas rápidas son mentiras, son cosas para entretenerlos, y acá no, no, acá vamos a hacer esto. Y despertarles el coraje cuesta, porque cuando yo me voy a mi casa, duermo caliente, tengo una familia que me contiene, puedo tener un diálogo, ellos quizás están recibiendo golpes, quizás todo su entorno le dicen, ¿para qué? ¿Para qué? Si no salió tu abuela de la pobreza, no salió tu madre, no saliste todavía vos, tu hija vive en la miseria, ¿por qué vas a salir? Entonces despertarles eso, pero la gente, la dignidad, si me preguntases a mí, no se puede robar del todo. Se esconde, te sacan parte de ella, pero en algún lugar está. Y cuando se activa ese ser humano con altibajos, Dios mío, hay que contener esas ganas de laburar y salir adelante. Gastoncito querido, te mandamos un abrazo enorme y te decimos gracias enormemente. Muchísimas gracias por todo, por el espacio y por hacer visible lo invisible. Y bueno, un gran abrazo a Gabriela por todo. Gracias. Nos vemos el sábado, abrazo. Nos vemos el sábado, fuerte abrazo. Ahí estaba entonces Gastón Vigo Gasparotti, el presidente de la Fundación Acamasuá en la Argentina. Yo le agradezco mucho, a usted le agradezco por este ratito de radio. No, a ver, lo escuchabas y te dabas cuenta que estabas llorando, ¿no? Pero son esas lágrimas de emoción muy vinculadas a la alegría también. Sí, sí. Porque ayudar te hace bien. También hay que entender esto, cuando vos, por un lado ayudás, estás dando lo mejor que puede llegar a tener el ser humano. Gracias. 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 Gracias.